¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rida, dicen, eh! ¡Con todo un sentimiento, compadre! ¡Encanta y encanta! ¡Venita vuelta, compadre! No sé por qué no fuiste sincera Déjate que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que me tuviera humor y comprensión Cuando todo era mal bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver Que tú eras el que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir por fin amado Y sabías que todo me tenía No me diste el daño que me hacía Mira lo que han hecho tu mentira Me ha dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Bueno, nunca esperé Lo que me hiciste Lo que me hiciste Que vi que esta vez Había encontrado Este amor por fin amado Este amor por fin tan esperado Pero también fui por ti por el lado ¡Vamos! ¡Vamos! Me quise sentir por fin amado Y sabía Porque la verdad Y sabía que todo el amor por fin amado Y sabía que todo el amor por fin amado amor por fin tan esperado, pero tan bien fui por ti por el lado. ¡Arriba mis señores!